Música Bienvenidos a Cocinando con Bercho En el vídeo de hoy vamos a realizar una receta de una forma un poco tradicional Vamos a realizar unos filetitos de pollo en salsa de champiñones Así que bueno, los ingredientes serían filetes de pollo, la cantidad que ustedes necesitéis Los filetes ya los tenemos aquí enjuagados y limpios Una lata de champiñones, así laminados, unas cebollas, un par de dientes de ajo También gastaremos unos 20 ml de vino blanco, sal, pimienta y un trocito de pan para refreír Antes de comenzar, quiero mandar un saludo a nuestra suscriptora Nuria Fresco Un saludo Nuria, espero que te guste nuestro vídeo de hoy Y nada, vamos a seguir con nuestra cocina Bueno, se me había olvidado comentar que vamos a usar aceite de oliva, ¿vale? Entonces bueno, aquí como veis yo tengo puesto el aceite de oliva Voy a bajar un poquito el fuego Y lo que vamos a ir primeramente haciendo es poner nuestros filetes Para ir marcándolos, no lo vamos a hacer del todo Vamos a poner aquí tres Y una vez en el sartén, en la cacerolita, en la ollita, en donde lo queráis hacer Es cuando le vamos a añadir un poquito de sal Y la pimienta Aflojamos el fuego, lo tenemos puesto en cinco, ¿vale? Un poquito, no mucho El por qué hacerlo así es porque si lo ponemos en el plato Cuando pongamos los filetes, tenémoslo por los dos lados Ya se nos iría quemando esa sal y esa pimienta Como veis no nos dejamos mucho tiempo Le vamos a ir dando una vueltecita Y ahora cuando se dore Subimos de nuevo el fuego para que no... Cuando se vayan dorando los iremos reservando Bueno, aquí seguimos en cocinando con vercho Como veis seguimos haciendo filetitos Aquí en el fondo se va viendo, ¿veis? Los restos de la cocción De ir haciendo los filetes No preocuparos porque eso no es para nada malo Y nos viene perfecto a la hora de añadir la cebolla Ya sacamos el último filetito Y lo dejamos reservado Y ahora lo que nos vamos a ocupar Es echar la cebolla He cortado la cebolla, he echado un poco menos De lo que era la cebolla completa, ¿vale? Cuidado para que no se arpique Vamos a añadir la cebolla Yo la he cortado mediana Me la he cortado muy pequeña Como en otras ocasiones Vamos a bajar el fuego Para que vaya soltando Y le añadiremos un poquito de sal Para que la cebolla sude Añadimos la sal Y vamos a ir moviendo nuestra cebolla Bueno, aquí seguimos Cocinando con vercho Como veis, mirad La cebolla ya se ve Que ha bajado el tamaño El colorcito que ha ido tomando Por lo que había, digamos, aquí en el fondo De haber hecho los filetes Y le vamos a añadir ahora el ajo Los dos dientes de ajo Le vamos a dar unas cuantas vueltecitas De los champiñones Le vamos a agregar los trocitos de pan Para que vaya cogiendo un poquito el sabor Vamos a freírlo No lo vamos a hacer muy muy frito Simplemente Porque el pan también Para que nos espese un poco después la salsita Así que le vamos dando así un poquito Le juntamos la cebolla Para que absorba todo el sabor del pan Será ya cuando le añadiremos los champiñones Bueno, ya seguimos Como veis, tienen otro colorcito Y ahora vamos a Increcir los champiñones Vamos a darle un par de vueltecitas Y el pan si queréis Ya lo podéis sacar y reservar De acuerdo Vamos a quitarlo así Vamos a reservarlo Ya lo podéis poner en un vasito De la batidora, ¿vale? Así lo tendríamos Aquí veis Tenemos el pan en nuestro vasito A continuación Veis, le damos aquí unas vueltas Lo que vamos a añadirle Va a ser un poquito De vino blanco Y le añadiré un poquito más De sal Y lo dejamos Por unos 4 o 5 minutitos Que se vaya haciendo un poquito más también Los champiñones Le ponemos la tapa Y lo dejamos Que se vaya haciendo a fuego lento Bueno, vamos a ir limpiando Un poquito De la salpicadura Del pollo Y nada Vamos a ver Aquí tenemos Uy, que bien huele Bueno, como veis Ya tiene hasta un color diferente Hay gente que bueno Que lo deja así Que lo quiere comer así Le añade los filetitos Y se lo puede comer Nosotros le vamos a hacer una salsita Lo vamos a pasar Todo por la batidora Vale Si queréis podéis dejar Algunos champiñones Para decorar Yo en mi caso La verdad es que lo paso todo Así que vamos a sacarlo Y lo ponemos en el vaso De la batidora Bueno, continuamos Ya lo tenemos todo en el vaso Le vamos a ir añadiendo Un poco de agua Y a continuación Con nuestra batidora Iremos batiendo Todo para realizar Aquí está Lo hemos pasado a este Como veis Le hemos ido añadiendo el agua El agua se la he ido añadiendo A ojo ¿Vale? Hasta que ustedes veáis La consistencia Que ustedes más os guste Si queréis Ya así Estaría lista Pero si queréis Una salsa Que sea más fina La podemos pasar Por el pasapuré Que es lo que nosotros Vamos a hacer ¿Vale? Muy bien Entonces ponemos Nuestro pasapuré Y le vamos a añadir Nuestra salsa Ya os digo Que a veces No hago este paso Pero en ocasiones Bueno Pues a veces La salsa un poquito más fina Queda incluso Hasta mejor de sabor Y no encontrarte Algún que otro grumo Como veis Ya la tenemos ahí Nuestra Así Cuidado que bien Vamos a añadir el resto Y que bueno Una vez que tengamos hecho Lo vamos a poner a fuego lento Y le vamos a añadir Y le vamos a añadir Los filetes Bueno ya tenemos aquí Toda nuestra salsa Vamos a encender La vitro a fuego Al 5 ¿De acuerdo? En este momento Si queréis Podéis coger una cucharita Probarlo Y ya rectificáis De sal Y ahora bueno Pues lo único que nos queda Es ir añadiendo Nuestros filetitos De pollo En este caso Y lo dejaremos Pues por unos Minutillos Para que todo Vaya cogiendo El sabor Lo dejaremos Ahora tapado Como veis La salsita Está bastante Espesita Luego espesará Un pelín más Nada Lo dicho Vamos a dejarlo Unos minutitos Para que vaya Cogiendo el gusto Se termine De hacer bien Los filetitos Ya veis que no va a tardar Mucho Porque los filetes También eran finitos No eran No los hemos cortado Muy gordos Nos hemos pedido Que nos lo cortaran Más bien Finitos Y bueno Lo dejamos así Y esperamos Unos minutitos Bueno mirad Aquí va Rompiendo a hervir Un poco La salsita La veis Que tiene un poquito Más de espesor Yo creo que ya está Perfecto Pues nada Ahora solo nos queda Emplatar Y disfrutar De nuestro plato De hoy Bueno Pues en Cocinando Con Bercho Hoy nuestro plato De filetes de pollo En salsa de champiñones Acompañado De unas patatitas fritas Espero que os haya gustado El vídeo Seguiremos Grabando más vídeos Y nada Compartir el enlace Tanto del vídeo Como del canal Muchísimas gracias A todos los suscriptores Poquito a poco Vamos creciendo Y nuevamente Un saludo A Nuria Presco Espero que te haya gustado Y que compartas El enlace De nuestro vídeo Muchas gracias Hasta el siguiente vídeo Y buen provecho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!